Buenas y calurosas tardes desde aquí del Teatro Coliseo... ...donde nos encontramos hoy 7 de julio... ...que acaba de empezar... ...la Feria del Teatro en el Sur de aquí de Palma de Río... ...y bueno pues... ...Palma de Río Información se ha encargado en llevar... ...en riguroso directo... ...el acto de presentación... ...de inauguración de esta... ...de esta feria... ...y el acto de homenaje a Ricardo Iniesta... ...fundador de la compañía Talal... ...y ya han comenzado las funciones... ...y nosotros pues nos encargamos de llevarosla... ...para que vosotros la podáis disfrutar desde casa... ...aquí tengo la programación de este año... ...y os voy a comentar lo que tenemos hoy... ...actualmente tenemos en la sala caseta... ...Animales Nocturnos... ...que es un equipo. ...no tengo nada en contra de la sustancia... ...ah... ...vengan, de donde vengan... ...yo no sé por qué has venido a este... ...y ahí... ...con trabajo... ...con política... ...con una mujer... ...pues aquí hay de ser razones... ...me parece muy bueno... ...en cuanto a esa ley... ...yo no la relacé... ...pero que no, parezco también... ...a que no tengo nada en contra de ellos... ...bueno... ...siempre y cuando no vengan a crear problemas... ...he conocido a gente estupenda... ...de todos los colores... ...hay gente que no viene a dar selecciones... ...sobre cómo vivir en tu propio país... ...por desgracia... ...perdé que ha pasado... ...ya, ya, ya... ...es suficiente... ...felicitaciones... ...tú hacer... ...es mejor que el mío... ...el modo de que usas mi idioma... ...y también el modo de moverte... ...como... ...que truco con tu... ...al mío... ...se es difícil... ...yo no podría... ...no crees... ...no has cometido... ...en el Teatro Coliseo a las 9... ...tendremos a los Hulen... ...con dos idiotas... ...para público adulto también... ...ah... ...la venta, la venta... ...sí... ...la voy a dar... ...se ha tocado... ...el barrentero... ...el barrentero... ...el barrentero... ...el barrentero... ...bueno, vayamos por parte... ...eh... ...nombre... ...no, no, no, no... ...mostra partícula... ...el barrentero... ...el barrentero... ...el barrentero... ...cincuenta para cincuenta y un... ...pero usted es cincuenta... ...o tiene cincuenta y uno... ...bueno, se puede tener cincuenta... ...en Jardinero Reina Victoria... ...con la carpa... ...circo mediterráneo... ...a las once menos cuarto... ...boletems... ...mundo de papel... ...para público familiar... ...del riqueza... ¡Gracias! Y por último a las 12 de la noche la Casa de la Cultura, Toni y Cía, flamenca, que también es un estreno con reencuentro, que es para el público adulto. Bueno, ya solo me queda invitaros a que vayáis a contemplar este teatro, a contemplar nuestra feria, que es la nuestra, y nada más, que tenemos una larga semana por delante, que hoy empezamos, y que Palma de Reinformación ahí estará con todos vosotros para llevaros lo mejor de la Feria del Teatro del Sur. Gracias.